Los Caballeros del Zodíaco, escenas del siguiente capítulo. Hay peligro en la calmada casa de Aries. Los más poderosos caballeros dorados se enfrentan a Mu con una actitud maligna. Saga, Camus, Shura, hasta ustedes se han unido al ejército de Hades que pretende matar a Atena. El llanto de los caballeros que protegen al amor y la justicia ha sido perturbado en la ciudad sagrada. Los Caballeros del Zodíaco, el trío del lamento. ¿Y tú, has sentido el poder del cosmos? ¿Asma? ¿Y tú, has sentido el poder del cosmos?